Las acciones subieron más de un 2% este viernes en Wall Street, tras datos de empleo en Estados Unidos que sugirieron que la economía está lo suficientemente fuerte como para soportar una alza de tasas de interés este mes. Por su parte, la Bolsa de Santiago también terminó la alza impulsada por compras al cierre de la sesión de parte de fondos locales que aprovecharon la fuerte caída reciente del mercado para buscar ofertas. El dólar terminó la jornada con un leve avance en su paridad frente al peso, esto pese al fuerte rebote que tuvo el cobre, que tuvo un avance diario que le permitió revertir las pérdidas que había acumulado en la semana. El metal rojo logró revertir hoy su pérdida semanal, pero pese al alza de hoy, los inversionistas continúan nerviosos por la demanda de China, el principal consumidor mundial de metales. Y los precios del petróleo cayeron tras conocerse la noticia de que la OPEP planea mantener su producción cerca de niveles récord pese al bajo nivel del barril, en una clara señal de que el grupo seguirá privilegiando mantener la cuota en un mercado con exceso de oferta. Música Música